Lo que Dios soñó ya no podrá jamás el hombre separar Ni mal como un destruir está firmado en Dios Una carne y un solo corazón unidos en Jesús Una fe, un único Dios para bendecir Lo que Dios soñó ya no podrá jamás el hombre separar Ni mal como un destruir está firmado en Dios Una carne y un solo corazón unidos en Jesús Una fe, un único Dios para bendecir Un solo espíritu concluye esta unión Somos una canción de amor exaltando a Dios por esta unión Un solo espíritu concluye esta unión Solo una canción de amor exaltando a Dios por esta unión Exaltando a Dios por esta unión Exaltando a Dios por esta unión Un solo espíritu concluye esta unión Un solo espíritu concluye esta unión